Ya viene amaneciendo, la luz ya no se alumbra Para divisar, en donde está mi amada Levántate, no seas ingrata Compréndeme, mira al que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Y ahí le va, compadre Ándale, Manuelito Compa Gaby, compadre Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Levántate No seas malita Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo que vivo Extrañándote corazón Te vas, ángel mío Ya vas a partir Dejándome almerita Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor Pero ay, cuando vuelvas no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir ¡Ay, allá, güey! Más abajo hay lodo ¡Vámonos! Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Y yo, inocente, muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo has pagado con traiciones Te has dejado solo cruelas y decepciones Pero a esta ingrata como pagas otro fin te pagará Te has dejado todo Te has dejado todo Y no se ha visto como carlos De mi cosita si no se ha anunciado Oiga El recuerdo de tu amor quiero olvidar El recuerdo de tu amor quiero olvidar Si hoy te salgan muchas sombras que te quieran Pero hoy más tarde no habrá nadie que se acuerde de tu amor Pero el tiempo es justiciero y dejador Me quisiera emborracharte sentimiento Te quisiera emborrarme el pensamiento Pero es inútil que emborracho más y más se le acordar Entre más lejos me vaya Más me acuerdo yo de ti Entre más sea la distancia Más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte Y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte Porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia